¡Feliz año! ¡Ah, qué emoción! Mica, que queda solo una hora. Este es el mejor sitio que hemos encontrado. ¡Qué locura, qué locura! La gente se está volviendo loca. No se puede avanzar. Buenos días desde Bangkok. Último día del año, último día de 2023. Fin de año, 31 de diciembre. Vamos a pasarlo de la mejor manera posible. Hemos quedado con todos los amigos que tenemos aquí en Bangkok. Que se han juntado un montón de viajeros españoles aquí en Bangkok. Y nada, a ver qué nos depara el día. Seguro que va a ser un día muy divertido. Y ojalá os podamos enseñar cómo se vive fin de año aquí en Bangkok. Y por cierto, primera cosa. Vamos de colores claritos de blanco. Porque aquí la tradición es vestirse de blanco el día de fin de año. Así que hemos sacado nuestras mejores galas. Ya está aquí toda la familia española viajera. Tenemos por aquí a Eri, que junto a David tienen un proyecto que se llama Locos por Perderse. Los podéis seguir en Instagram, los podéis seguir en su blog. Tienen una cuenta de YouTube con un podcast buenísimo. Karma y Marc, suman kilómetros. Han venido desde España, desde Mallorca, en Furgoneta. Su Furgoneta ha tenido un percance y están ahora aquí mochileando. Ahí estamos. Y luego dos desconocidos para todos y todas en este canal. Gabi, Denisse. Instagram, YouTube, TikTok, blog y mi número por privado. La comida está siendo un poco mix. Nos han traído queso de inorganizada. Buenísimo, acabo de descubrir el queso majón. Quiero más de esto en mi vida. También un poco de sushi, un poco de parcai, obviamente. Hemos hecho guacamole. También han comprado pollo asado para ellos. Parcai calentito de abajo. Y, pues nada, muy bien, la verdad. O sea, súper rico todo. Ahora sí que sí, empieza la operación fin de año. Abandonamos el apartamento de Gabi y Denisse y nos adentramos a las calles de Bangkok. Ahora empieza el día de verdad. Misión, llegar al centro comercial Central World, que es donde se celebra fin de año. Donde vamos a ver la cuenta atrás, porque aquí no hay campanadas, señores y señoras. Esto es Bangkok. Va a haber una cuenta atrás. Estamos viendo por directo, porque tienen cámaras en directo, que está todo a reventar de gente. Entonces, no sabemos ni siquiera si vamos a poder llegar. Lo primero que tenemos que hacer es coger el SkyTrain. Resulta que la primera misión no ha sido coger el BTS. La primera misión ha sido parar en el 7-Eleven, como todas las noches, a coger provisiones. Sobre todo cena y alguna bebida. Que nosotros que no bebemos alcohol no tenemos absolutamente nada. Ahora sí que sí, ya estamos en el SkyTrain. Por fin, por fin. Media hora, hasta que lleguemos al centro. Bueno, pero aquí seguimos. Ya hemos llegado a la zona de los centros comerciales. Ya está todo completamente... Qué acelerón ha dado, ¿verdad? Ya está todo completamente lleno de gente. El ambiente es increíble, de verdad. Mirad. Está todo, todo completamente abarrotado. Todos los trenes completamente llenos. Y aquí, en esta parte de aquí, tenemos ya los primeros escenarios donde están las primeras actuaciones. ¡Guau! Bueno, yo no sé qué hoy pensáis vosotros y vosotras de este tipo de eventos así, tan abarrotados, con tantísima gente. A mí la verdad que me ponen un poquito nervioso, si os soy sincero. A ver qué tal lo gestiono esta noche, porque de verdad esto está muy, muy abarrotado. Como no podía ser de otra manera, en este lado del mundo, la gestión de basuras en un día como este, pues no es la mejor, la verdad. Vamos a enseñaros toda la experiencia al completo. No sé qué tal se me oye, la verdad. Vamos a intentar documentar qué tal es pasar fin de año aquí en Bangkok. De momento, he de decir que, a pesar de que está todo muy lleno y todo muy abarrotado, la sensación no es de agobio máximo. Se puede caminar, se puede pasear, así que todo muy bien. Mirad qué curioso, hay mucha venta ambulante para comprar adornos de última hora. Mirad todo lo que hay por aquí, diademas, gorritos, ventiladores, de todo, de todo. La gente se está poniendo sus mejores galas para pasar fin de año. ¡Guau! Hay de todo, ¿eh? Hay de todo, hay de todo. Mirad, mirad. Es posible que Lorena caiga. Es posible que Lorena caiga, porque lleva todo el día buscando una. Pero nos ha sido imposible encontrarla. Miradla, miradla la cara de pilla que tiene, pensándoselo. Al final ha ocurrido. Ha caído. Esta muchacha no se puede con ella. Y como consecuencia de esta parada, pues hemos perdido al grupo. Así que ahora nos toca buscarlos. Esperamos encontrarlos rápido, porque esto está hasta los topes. Llegaba mucho tiempo queriendo una diadema de nuevo año y ya, Nico. Ahora sí, parece que acabamos de entrar en la zona peatonal. Ahora mismo estamos debajo de unas vías del Sky Train y ya tenemos localizado al grupo. No pasa nada, que no punta el pánico. Estamos todos juntos. ¿Y qué ha ocurrido cuando el resto del grupo ha visto la diadema de Lorena? Que aquí estamos regateando. Hay muchas versiones diferentes. Aquí tenéis orejitas luminosas, diademas de flores. Caímos, caímos. A ver el modo. No, no, no hay epiléptico. Sí, es este, es este. ¡Modo epiléptico! Quedan cuatro minutos para las once, lo que significa que queda solo una hora de 2023. Solo una hora de 2023, de verdad. Yo estoy, quiero, me lo creo. De momento nos vamos a quedar debajo de esta pantalla, porque creemos que ahí van a proyectar la cuenta de atrás, porque mirad cómo está todo. No podemos avanzar. Está todo imposible. No para de llegar gente por todos lados. Y este es el mejor sitio que hemos encontrado. Primer problema, Lorena tiene sed y no tenemos agua. Y no va al internet. Estoy intentando buscar un 7-Eleven, pero es que no va al internet. Hemos intentado ir al 7-Eleven a por agua. Quedan 40 minutos para las campanadas y nos estamos deshidratando, pero es imposible. La masa de gente es inmensa. Avanzar 100 metros es cosa de 15 minutos. Así que nada, abortamos misión y volvemos a nuestro puesto a intentar ver la cuenta atrás. Quedan dos minutos. Dos minutos. Bueno, quedan un minuto y medio ya solo con la cuba. Vamos a intentar grabarlo, pero no sabemos si vamos a ver el capa. Por eso, muchas manos. Un entorno de test. Yo creo que está mirando para allá, pero mira, está mirando a los juegos. Countdown, countdown. ¿Tú por qué están mirando para otros? Countdown, countdown. Para que salga en el vídeo. Los que afirman el tailandés allí que sí que va a haber countdown. Dicen que sí. ¿Y nosotros cuándo empezamos? Yo no sé. ¿O qué onda? ¿Qué está pasando? Cuidado con el brazo, cuidado con el brazo. Hay pos artificiales. Ya fue. Ya fue. Ya fue. ¿Ya está? Ya son las dos. Ya son las dos, ven, digo. No, son las dos, en serio. Los cuartos, los cuartos. Uno, dos, tres y cuatro. ¡Una! ¡Pero dame! ¡Dos! ¡A despacio! ¡Tres! ¡Uno! ¡Me está ahogando! ¡Cinco! 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 ¡Ses! ¡Ses! ¡Siete! 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 ¡Feliz año! Bueno, la experiencia ha sido muy buena. Es verdad que esperábamos una cuenta atrás que no ha habido y de repente han empezado a saltar los fuegos artificiales. Ha sido como... ¿Y las uvas? Nos las hemos comido dos minutos después, pero bueno, no pasa nada. Ha sido muy guay vivir la noche vieja en Bangkok. La primera de nuestra vida, no sé si será la última. Muy guay, muy guay. Mira, 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 mira. ¡Qué locura, qué locura! Mira, la gente se está volviendo loca. ¡Feliz año! ¡Feliz 2024! A pesar de que no ha habido cuenta atrás, ahora nos vamos corriendo que tenemos que ir a otro sitio. Un sitio que os queremos enseñar, pero va a ser prácticamente imposible porque estamos metidos en toda la vorágine de gente. La gente sigue grabando los fuegos artificiales. La gente sigue disfrutando del espectáculo, pero nosotros nos vamos porque queremos evitar el atasco, porque cuando esta gente quiera salir de aquí va a tardar horas y nosotros necesitamos salir ya. La gente se va a dar demasiado. No se puede avanzar. Nunca he visto una masculinidad de Valencia. Increíble, de verdad. Increíble. No se puede avanzar. Y eso que seré de los más altos de aquí, pero es imposible. nada es imposible es imposible no se puede avanzar llevamos aquí ya 15 minutos la gente no para de empujar espero que mi móvil siga en el bolsillo porque me están tocando el culo todos y todas impresionante de verdad qué cantidad de gente que agobio que calor que sudada no hay manera de que os podamos retransmitir esto con imágenes es imposible vosotras detrás de mí yo me como los espacios ahora sí ya hemos salido del bullicio podemos hablar con tranquilidad y podemos respirar vaya vaya tela ha sido guay ha sido guay ahora muchísimo calor o sea todo lleno de gente imaginaos a 30 grados vaya sudada pero ha merecido la pena a mí me ha merecido la pena ha sido muy guay ha estado muy guay eso sí no ha habido cuenta atrás ni ha habido nada lo único que ha habido ha sido un montón de gritos y de repente fuegos artificiales es todo lo que hemos visto pero muy guay el ambiente muy guay la cantidad de gente muy guay todo muy tranquilo todo muy seguro me ha gustado me ha gustado ahora sí ahora estamos muchísimo más relajados vamos en dirección a un centro comercial vamos todos de manera muy ordenada todo muy tranquilo hay muchísimo espacio hemos encontrado agua hemos podido beber agua muchísima calor en muchísima calor 28 grados seguro que la sensación térmica es un poquito más alta de navidades tan raras que es lo primero que vamos a hacer en 2024 cuál es el primer establecimiento al que vamos a entrar en 2024 por supuesto no podía ser de otra manera un 7-eleven que está petado después de 3 7-elevens por fin encontramos algo que podemos cenar la comida vegetariana parece que se acaba muy rápido yo no entiendo ya no hay tantos vegetarianos en el mundo qué pasa con los sándwiches de queso lo que pasa es que a la gente que comen lo que cualquier cosa le gusta mucho y se lo comen y también de finaca le gusta mucho y se lo comen y nos dejan a nosotros sin opciones son las la 1 menos 20 ya llevamos 40 minutos en 2024 y raro suena 2024 que por cierto es año bisiesto así que tenemos un día más para viajar que nos vemos en el próximo vídeo y 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 esta es la sorpresa de fin de año, hemos venido a un karaoke, primer karaoke en nuestra vida. Bueno, Lorena ya hizo alguno con los del trabajo en Londres, pero es mi primercito, mi primer karaoke. La verdad es que son casi las dos de la mañana, estamos, bueno, una y cuarto, muy cansados. Esto lo tenemos hasta las cinco de la mañana, ya tenemos la voz ronca de gritar y no sabemos lo que vamos a aguantar, pero había que dar una oportunidad porque se ve que aquí es tradición venir a un karaoke después de fin de año. Sí, porque mirad toda la gente que hay por aquí, aquí tenemos a Karma y a Marc con mucho espíritu de fiesta y hay mucha, mucha gente esperando para entrar al karaoke. O sea, menos mal que reservamos el otro día porque si no nos hubiésemos quedado fuera, a menudo palmazo. Bueno, a ver si tienen todavía nuestra sala porque hemos llegado dos minutos tarde. Ya nos están llevando a nuestra sala VIP, a nuestra sala de karaoke. Recordad, primera vez que yo voy a un karaoke, no sé muy bien qué encontrarme, esta gente está muy loca. Por cierto, tenemos bebidas ilimitadas. Mirad, mirad qué tipo de amigos tengo. Y nuestra sala es la número cinco, que nos han dicho que tiene unas vistas increíbles. Pao Pung Kao. Os recuerdo que es mi primera vez. No me juzguéis por lo que va a pasar ahora. No me juzguéis por lo que va a pasar ahora. Vamonos, otra rolita. Yo con la avería chura, haría hermanos Bernia. Suscríbete, por favor. Suscríbete. Suscríbete. Es una experiencia muy recomendada, de verdad. O sea, muy guay la noche de hoy, ¿eh? Muy, muy, muy guay. Y esta es la situación actual. Estábamos esperando un grab, pero no nos aceptaba ninguno, así que ha venido un tuk-tuk y hemos dicho a ver cuánto vale y valía más o menos lo mismo y hemos dicho qué mejor forma que terminar la noche en un tuk-tuk de camino a casa. Aquí vamos. Y nada, familia, vamos a dejar el vídeo por aquí. Esperamos que la aventura os haya parecido interesante, que hayáis disfrutado el vivir fin de año con nosotros en Bangkok. Nosotros estamos reventados, son las 5 y 20 de la mañana. Yo no puedo más con mi cuerpo. Tengo la voz completamente rota y mañana, cuando me tenga que sentar a editar los vídeos... Va a ser duro, va a ser muy duro. Feliz año. Esperamos que hayáis tenido una buena entrada. Ya sabemos que es momento de hacer un montón de propósitos. Nuestro propósito es seguir creciendo en YouTube, seguir creando comunidad, seguir creando esta familia maravillosa que tenemos y seguir compartiendo nuestros viajes con vosotros y vosotras y que podáis disfrutar de todas nuestras aventuras, como hasta ahora. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao.